La razón de tus motivos Si en el juego del amor Ahora soy el perdedor Debo salir adelante Pero me voy Me marcho porque fue tu decisión Te amaré Lo haré si es necesario Por los dos Que aquí en mi corazón No te voy a olvidar Pues de ahora en adelante Intocable es tu lugar Debes confundida estar Terminar por terminar Pero yo te lo respeto Y lo que me pidas tú Si eso te hace más feliz Para mí es algo sagrado Pero me voy Me marcho porque fue tu decisión Te amaré Lo haré si es necesario Por los dos Que aquí en mi corazón No te voy a olvidar Pues de ahora en adelante Intocable es tu lugar Intocable es tu lugar Intocable es tu lugar No te voy a olvidar Pero me voy Me marcho porque fue tu decisión Te amaré Lo haré si es necesario Por los dos Que aquí en mi corazón Que aquí en mi corazón No te voy a olvidar 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 Pues de ahora en adelante Intocable es tu lugar Intocable es tu lugar Tu cable es tu lugar Tu cable es tu lugar